El feriado comenzó con un accidente fatal en Duarte Quiroz y Echeverría de Barrio Alto Alverdi, en momentos en que una moto con dos tripulantes impactó en la parte trasera de un Fiat 147. A raíz de la fuerte colisión, María Viviana del Soto, de 48 años, oriunda de Barrio Las Palmas, falleció en el lugar, mientras Nahuel Saires, de 23, resultó con politraumatismos y fue derivado al hospital de urgencias. En tanto, Agustín Ferrero, de 29 años, único ocupante del automóvil, resultó ileso. El señor quedó cerquita de la moto, pero la chica como unos 5 metros y ahí no me queda, no se movió más. ¿Chica joven? No, yo pienso que unos 40 años quizás, sí. Y se ve que venía sin casco porque había uno solo de casco, pero tirado. ¿Al chico lo asistió a una ambulancia? Sí, y vino como a los 20 minutos la ambulancia, sí. Y era apenas se movía. Primero estaba de costado y después se movió un poquito. O sea, con vida estaba, pero la señora no. En el momento se ve que falleció. Está muy ensangrentada. ¿Ve el charco de sangre? Muy ensangrentada. Sin casco, me dice usted. Sin casco. Se maneja muy fuerte por la Duarte Quiroz. Que mire, acá, eso de la 1 a la madrugada, como hasta las 5, las motos es como que cogen caja. Es una barbaridad. Y es todo el tiempo, porque acá, el que viene por Duarte Quiroz puede girar a la izquierda para Echeverría. Pero la gente que viene detrás no respeta a la persona que está parada para doblar. Los insulta, le tocan bocina. Y esto debe haber pasado que este chico, el del autito, quiso doblar a la izquierda y se ve que la moto venía... Un vecino dice que él sintió la moto, venía muy fuerte.